¡Hola mis amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para comenzar? ¡Sí! ¡Vénganse! Para esta receta vamos a ocupar una lata de puré de calabaza, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, una taza de arroz, agua la necesaria, una cucharada de pumpkin spice y por último un poco de canela entera y una cucharada de extracto de vainilla. Amigos, para hacer esta agua lo primero que vamos a hacer es poner un sartén a calentar, el medio ya está calientito, vamos a poner la taza de arroz. De una vez aquí vamos a poner también la canela entera. Si no tienen canela entera pueden utilizar la canela en polvo, pero esa la van a poner hasta que vayan a licuar todo. Hay que ponerle unos pedacitos. Para mí con esa canela está bien, le pueden poner un poquito más, solamente yo le voy a poner estos pedacitos. Vamos aquí a cuidarlo hasta que el arroz se ponga un poquito tostadito. Lo que ustedes van a hacer con esto es que cuando ya esté listo le van a poner agua, bueno, lo van a sacar de aquí, lo pueden poner en otro recipiente, ponerle agua y dejarla toda la noche. Pero, ¿qué tal si tenemos ganas de un agua de horchata de calabaza ahorita y pues no tenemos tiempo de dejarla toda la noche? Esto es lo que van a hacer, ¿ok? Y ya, miren, aquí ya está listo. Van a empezar a sentir ese olorcito bien fuerte ya canelita con arroz. Y ya está cafecito, ¿eh? Pero tampoco que se les vaya a quemar, ¿eh? Miren, ya. Ok, en este punto aquí le vamos a poner agua. Yo le puse como 16 onzas de agua. Bien, vamos a poner agua. Y esto aquí lo vamos a dejar por unos 5 minutos. Esto no es necesario si lo van a dejar toda la noche en el refri, pero como les digo, yo no tengo tiempo y a veces pues se nos olvida o no tenemos tiempo de dejarlo toda la noche. Así que lo que van a hacer, dejarlo unos 5 minutitos solamente. Miren, ya después de 5 minutos así es como se va a mirar el arroz. Miren, como pueden ver, se va a mirar como si lo hubiéramos dejado toda la noche en el refri. Ok, entonces aquí ya hay que apagarle y hay que dejarlo que se enfríe completamente y ahora sí para empezar a hacer el agua. Eso es lo más complicado que van a hacer. Ya que tenemos el arroz ya frío, en el vaso de la licuadora vamos a poner las leches. Aquí tengo la leche evaporada. Vamos a poner toda la lata de leche condensada. Yo le voy a poner una lata para empezar. Ya más adelante, ya que le pongamos el agua y todo eso, si creen que le hace falta, pues le pueden poner más o le pueden poner azúcar. Ahora le vamos a poner una cucharadita del pumpkin spice. Ok, miren, esta es una cucharadita, le voy a poner una cucharadita. Ya después cuando lo licue voy a ver si le pongo un poquito más. Este va a ser como al gusto. Y le voy a poner, pues una cucharada. Miren, es de las grandes, una cucharada de extracto de vainilla. Por acá tengo la lata del puré de calabaza. Que ahorita la verdad, como es la temporada, hay bastantes latas en todas las tiendas. Vamos a agarrar de las cucharadas que utilizamos para comer. Le vamos a poner una. Esto va a ser con un poquito de tanteo. Dos, tres, cuatro. Pero bien grandotas, bien llenitas. Cinco, seis, siete. Unas siete a ocho cucharadotas, ok. Y ya por último, vamos a agregar el arroz. Ahora sí amigos, vamos a llevar a licuar esto súper bien. Ok. Amigos, ya que le dimos una buena, pero buena, buena licuada, vamos a colar. Miren, aquí tengo ya todo bien coladito. Ahora sí lo voy a poner en la jarra. Ya ustedes deciden si quieren poner el hielo aquí en la jarra o en los vasos. Miren, está bien cremosita. Y está súper rica porque ya la probé. Hay que ponerle más agua. ¿Saben qué? Yo la probé, pero yo sí le voy a poner un poquito más de leche condensada. Yo sí siento que le hace falta. Para mi gusto, ¿verdad? Miren, aquí tengo el vasito ya listo. Vamos a servir. Amigos, ya llegó el momento de probar esta agua, que la verdad está súper buena. Yo ya la probé, ¿eh? Ahí va, otra vez. Está bien cremosita. Sabe bien rico a calabaza. Está bien buena. Necesitan hacerla. Está perfecta para esta temporada. Ah, por eso me puse el anaranjado. Para combinarle con la calabaza. Está bien buena. Inténtenla y ustedes me dicen. Bien bueno. Incluso hasta esta mezcla está perfecta para hacer un atole. Ya aquí viene el tiempo de frío. Un atole de calabaza. Súper rico. Está bien buena. Yo le puse más leche condensada porque para mi gusto yo sentí que le faltaba. Pero ya hay el azúcar al gusto, ya saben. Si ustedes quieren el sabor más intenso a calabaza, le ponen toda la lata del puré de calabaza. Yo le puse, casi me lo llevé todo. Yo lo dejé como hasta aquí. Pero ya si quieren le echan todo o le echan más. Ya ustedes sería al gusto. Pero así está muy buena. Sabe horchata, sabe canela, sabe a la calabaza. Está súper bueno. Bien, ya casi me lo acabo. Ya saben. Muy delicioso. Muy delicioso. Muy, 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 muy. Delicioso. Amigos, pues ya llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si es nuevo por aquí, te invito a que se suscribas, clic en la campanita y dame muchos likes. Y nos vemos para la próxima con más ricas recetas y postres y aguas y de todo un poco. Ustedes ya saben que nos encantan a ustedes y a mí. Y adiós. Y tomen mucha agua, la acompañan con unos tacos, con mucha salsa o yo que sé, con lo que ustedes quieran. Adiós.